Chaparrita de mi vida, para otras tierras me voy Chaparrita de mi vida, para otras tierras me voy Ahí te mandaré una carita, diciéndote dónde estoy Los besos y las caricias que me diste y que te di Te los dejo Chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Ya vienes el bander 3, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando, muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo, como te lo prometí Ya me voy, no me despido porque pronto volveré Recuerda lo que te digo, que todo te cumpliré Ya vienes el bander 3, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando, muy pronto vendré por ti No te quedes frustrar conmigo, que sospechazo